Habla la agente Corina Saldaña. Estoy abriendo una investigación por mi cuenta para dar con el paradelo de la agente Tracy Lobo. Usted me acostó, ¿verdad? Está suginiendo muchas cosas, Mecha. Y eso no es bueno para su situación, ¿o sí? ¿Mi situación? Sí. Aún no tengo claro qué tipo de negocios puedo hacer contigo, pero que te quede claro, viene a hacerte reuniones, haz el hijo. Yo también quiero dejarte algo bien claro, Gershaw. A mí no me interesan las negras intenciones que puedas tener con las casillas. No me las vas a poner en peligro. Rubén, muchísimas gracias por darnos y poder conversar con cine.com. Sabíamos que a lo largo de dos décadas pues has cautivado muchísimas audiencias en general, pero había algo que tenías pendiente y evidentemente tenías muchas ganas de trabajar en América y qué oportunidad que se te da con este plantadonista Fernando Aire y poder participar en una de las series quizá más curiosas de la historia de las series latinoamericanas. Sí, sí. Este es el ejemplo perfecto de que la paciencia rinde dividendos. Sí, yo tenía una deuda muy grande, muy grande con América y estaba loco por conocer México, Estados Unidos como profesional, como actor. y se me presentó esta delicia con un personaje que era lo que yo necesitaba para ir hasta allá. Creo que es la mejor carta de presentación, el trabajo que ha sido desarrollando y creo que Fernando tiene la posibilidad de ser odiado, de ser que son divertidos estos, que son los que generan esta controversia. y luego entrar en un proyecto tan lindo, tan querido y con un Rafa ya hecho hombre, ya todo. Bajado, digamos. Sí, sí, es una bestia, está hermoso. Entonces, de hacerle frente a un tipo que ya viene tan, tan, tan Aurelio Casillas, ya no es el actor jovencito que no, no, él ya se siente más cómodo en Aurelio que en Rafa, como explico, se siente más poderoso y entonces es un carisma y una cosa preciosa la que está ofreciendo, creo, en esta temporada. Y hacerle frente a eso, yo estoy encantado. Pero me encanta porque creo que tu personaje justamente lo tiene todo. Es este seductor elegante que cautiva, pero que tiene este disfraz tan encantador que a la vez tiene algo que realmente me gusta muchísimo también que es la lealtad. Muchas gracias. La verdad es que es un tipo, es un personaje que está lastimado, lo lastimaron, lo van a ver con el proceso de la serie, o sea, con el paso de la serie que está lastimado, tiene tramas, tiene trauma y a la única persona que le protegió, pues a él tiene una lealtad devota, ¿no? Al señor Zambrana. Y sí, es muy lindo, ¿no? Esa parte, por lo menos, tiene un cable a tierra, ¿no? Que es Zambrana. Cuéntase un poco acerca del reto, porque, bueno, evidentemente, como te decía antes, has cautivado muchas audiencias, sobre todo en España, ¿qué diferencia tiene que trabajar, por ejemplo, en España y aquí en América, o en México, por supuesto? Yo creo que el despliegue, o sea, estábamos hablando de una serie que ya tenía un recorrido de millones de personas siguiéndola y creo que los recursos para este proyecto habían tres unidades, cuatro unidades, a veces, rodando a la vez. Entonces, eso, no te puedes imaginar el despliegue de personas, de recursos, de organización y eso se siente, se siente mucho y cuidan mucho a los actores. Aquí también, aquí también, pero la verdad es que hay una pequeña diferencia cuando empiezan a ser ya más grandes las producciones y en este caso yo lo sentí, o sea, nos mimaron de alguna manera. Evidentemente, con coherencia, tampoco permitían salidas de tonos pero sí que se sentía un ambiente de éxito, ¿no? Tú sabes que hay mucha gente a la espera de un buen trabajo, no puede ser, no se permitían mediocridades, pongamos. ¿Qué feedback has recibido justamente, porque sabemos que ya se estrenó la octava temporada del Señor de los Cielos, ¿qué feedback estás teniendo de tu personaje? Mira, como yo sé, como yo sé lo que yo hice, sé que el personaje es terrible, es horrible, es muy, puede llegar a ser hasta, quería alejarme mucho del, digamos, del Cabo, que es el personaje, que es un personaje muy querido, quería ser un opuesto, quería ser un tipo muy elegante, que no, entonces no, tienes, es un tipo que puede causar muchos rechazos pero a la vez, hay mucha gente que va a empatizar con Fernando, porque es, la historia de Fernando es delicada, no es un tipo que es así porque sí, es un niño abandonado que le da todo al Señor y a los demás nada porque el mundo lo maltrató en su momento, luego hay giros, pero yo no he querido, o sea, la respuesta a tu pregunta es que yo no he querido averiguar, no he querido recibir ese, digamos que Rubén y lo que vendría a ser Fernando pues son polos opuestos o tiene que haber algo de similitud, yo me imagino, para meterte en los pies Fernando tiene que haber una química increíble. No, lo que pasa es que yo trabajo mucho este tipo de personajes negativos en escuela, me gusta mucho ir allí porque es lo complicado, es lo que todo el mundo teme, el juicio que te lleven a juicio y más el que tú te haces tú mismo y de esos personajes que son los castigados por la sociedad, a mí me gustan, seamos honestos, a mí me parecen más, de todas maneras en esta serie no se salva nadie. Algo más dramático, eso es lo que te gusta, lo oscuro, lo dramático. Yo creo que como actor te ayuda porque el galán no es que no me guste, también me gusta, estoy abierto, pero es un poco más plano, este tiene que encontrar vías de supervivencia, entonces tú tienes que ir a resolver cosas en tu mundo, en lo que te quedó pendiente de tu vida y esa terapia a mí me encanta, yo voy, no tengo, o sea, no me paro, no me da miedo a dónde me pueda llevar y a mí, o sea, ir a través de personajes es delicioso. Pero algo que sí tiene Fernando es un éxito tremendo con el sexo en México, por supuesto. Sí. Vamos a ver, vamos a lo largo de esta temporada que en esa es infalible. Sí, en eso no falla el hombre, le ha regalado, no, le regalaron ese recurso, lo pusieron ese recurso, evidentemente Miss Chassis apoya esa teoría, pero luego vamos a ver que Fernando tiene su corazoncito, Fernando no está... Ah, bueno, bueno. Tiene su corazoncito, les va a encantar, les va a encantar quién me va a hacer pagar todas mis atrocidades, vas a ver, van a ver, van a ver, les va a gustar. Justamente, eso también te quería preguntar, cuando se trata de, por ejemplo, evidentemente, como te decía antes, se trabajó muchísimo en España, en Cuba, por supuesto, de donde eres, originario, el hecho de hacer justamente esas escenas picantes, también con respecto a la región, o no. Yo creo que sí, yo creo que hay un momento que, bueno, y yo creo que también vieron ahí un filón con los dos cubanos, pero no, al final se extiende, se extiende, no se queda nada más que en ese mundo Diana, y de hecho, necesitan que se extienda para que me hagan pagar de alguna manera, pero sí, yo creo que el hecho de ser cubano tiene ahí un componente... Es el sabor caribeño, tan limpio por completo. Sí, sí, le cogieron el gusto, de hecho, perdón por usar la palabra coger ahí, no sé, pero sí, le agarraron el gusto y empezaron a ponerme cada dos por tres en pelotas, y bueno, vamos a verme, me van a ver desnudo unas cuantas veces. Bueno, créenme lo que en ese aspecto creo que no va a haber ningún inconveniente. Nadie se va a poner. Nadie. Cuéntanos un poco acerca de, bueno, sabemos que ya terminaron de grabar, se acaba de lanzar la temporada, ¿qué proyectos tienes ahora en puerta? Estamos esperando para cerrar una negociación aquí en España, un proyecto cortito, un proyecto cortito, y estamos también hablando, pero es que estas cosas, cada vez que las comentas suelen fallar. exactamente, como se dice, no hay que hablar. No puedes decir nada tampoco también por un tema de respeto a los productores, pero bueno, esperemos que se pueda juntar, se pueda encarrilar una cosa tras otra, que a mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho mi trabajo, me encanta, me encanta lidiar con los directores, me encanta que me enseñen, me encanta escuchar, me encanta escuchar a los compañeros, descubrir gente, descubrir personalidades, y a mí mi trabajo me parece un regalo. ¿Pero hubo algún reto en general que tú hayas dicho wow, esto sí que realmente hay una diferencia en tu personaje y por supuesto trabajar con el elenco tan maravilloso con el cual compartes? Mira, en este caso yo creo que Fernando es el personaje más negativo que yo he hecho, porque siempre he empezado haciendo el negativo, pero luego a la audiencia le empieza y quieren salvar y salvan, no, perdón, bueno, pero era un canallita, era un canalla muy pequeño, no hacía mucho daño, era el otro que era así muy negativo, pero por ejemplo en el principio yo empecé siendo muy negativo y terminé siendo uno de los héroes, entonces va un poco manejándose con la audiencia, de todas maneras en este para mí la diferencia está en que es lo que es sin problemas, él no tiene conflicto y eso eso es espectacular como actor, eso es una oportunidad, yo lo agradezco de hecho fue una de las razones por las que me metí por ese personaje y aparte oponerme a Rafa que creo que vamos a aprovechar un segundo para él, lo que ha hecho durante 10 temporadas, lo que ha aguantado, o sea nosotros el actor es un mundo muy complicado en la cabeza, tienes que gestionar lo que haces cada día y todo ese todo esa letra se te queda ahí dentro, todo lo que dices, todo lo que sientes tienes que gestionar esos 10 años siendo un personaje tan fuerte se le nota mucho se le nota él domina él domina él domina el espacio creo que hay que reconocerle eso yo estoy encantado de enfrentarme a él de ser su su enemigo porque él es un trabajo de una acumulación de 10 años y verme a ese nivel creo que está dando juego está muy bien y a mí honestamente me parece un regalito Fernando Aguirre me encanta aunque me usen aunque me usen y me tengan de rudo bueno Rubén para terminar y bueno agradecerte también por haber tenido este tiempo poder conversar con cine.com pues nada simplemente decirnos y toda la audiencia y todos los internautas que te ven ahora por qué debemos ver sobre todo esta octava temporada del Señor de los Cielos mira yo creo que no se pueden perder la octava temporada porque hay hay algo que me parece diferente que es que Aurelio está sentado a la mesa con el enemigo y no lo sabe Aurelio está creo que es de las opciones más inteligentes que han elegido para enfrentarse a Aurelio elegir la parte vamos a poner su parte débil que es el amor por sus mujeres acceden por ahí y luego que estamos en anonimato completamente y encima estamos controlando vamos a controlar su dinero creo que en una temporada le quitaron el dinero no me acuerdo quién lo consiguió pero le quitaron el dinero y luego el mundo de la DEA él no sabe quién es ella quién es Tracy entonces tiene muchos enemigos a la vez a ver cómo sale de esta pues ya sabemos encantadísimos encantadísimos seguro El Señor de los Cielos se ha convertido en una de las series más exitosas a nivel mundial de habla hispana así que bueno Rubén agradezco nuevamente tu tiempo gracias por haber estado en Cine.com y bueno vamos a descubrir a Fernando Aguirre durante toda esta octava temporada que nos va a encantar gracias a ti María Pía y a los chicos a todos los que ven Cine.com y están pendientes no se lo vayan a perder porque es preciosa prepárense además prepárense porque lo que yo viví como Fernando no se lo deseo a nadie no se lo deseo a nadie porque el chino no se lo deseo a nadie Gracias.